Les damos la bienvenida al encuentro en los medios públicos en la era de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Se encuentran presentes el señor jefe de gabinete de ministros de la Nación, doctor Juan Manuel Abelmedina. El señor secretario de comunicación pública de la Nación, don Alfredo Cochimarro. El señor presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, don Martín Sabatella. El señor presidente de Radio y Televisión Argentina, don Tristán Bauer. Y la señora periodista y panelista del ciclo 678, Mariana Moyano. Agradecemos la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, de los señores directores de las 48 emisoras de radio nacional en todo el país, de Educar, Paca Paca, Encuentro, el Consejo Federal de la Televisión Pública, TV Universidad de la Universidad Nacional de La Plata, Diputados TV, Tecnópolis TV, de la señora Tati Almeida, en su carácter de representante de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, de los trabajadores de los medios públicos nacionales, miembros de la prensa, invitados e invitadas especiales. En los últimos años la República Argentina se ha convertido en un país de avanzada en América Latina y el continente por la amplitud de su política de derechos y por lo cual es necesario plasmar esta cuestión en los medios de comunicación. Por eso estamos hoy aquí, para dar inicio a este encuentro en los medios públicos en la era de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para introducirnos a esta temática, escuchamos a continuación las palabras de la señora periodista y panelista del ciclo 678, Mariana Moyano. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, si bien en la mesa está planteada obviamente alrededor de la cuestión de los medios públicos y los que estamos aquí somos parte fundamental de ellos, obviamente que en estos días es inevitable referirse a lo que está pasando con nuestra tan peleada y deseada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que lo mío va a ser muy breve, simplemente para poner un poquito de contexto estos días y después, bueno, a escuchar a los que están metidos en la cosa más cotidiana. Yo quería referirme a dos cuestiones nada más, dos frases o dos palabras que han estado dando vueltas estos días. Una que leí ayer en un editorialista del diario más poderoso de este país, él dice, escribió que en esta guerra de nervios, esta guerra de nervios a todos les juega una mala pasada. Se refería al error cometido por Clarín en la denuncia contra nuestros colegas, que todos conocemos, y él habló de la guerra de nervios. Y me pareció a mí que esa era parte justamente de la discusión, porque es inevitable cuando uno junta la palabra nervios con Clarín, recordar a alguien que justamente lo que hizo fue llevar al terreno de la política a los poderosos. Lo que pasó, me parece que ese es el gran quiebre que estamos viviendo, es que cuando Néstor Kirchner dijo, ¿qué te pasa Clarín? ¿Estás nervioso? Lo que hizo fue quitarlo del lugar de la oscuridad, del anonimato, del silencio, donde están acostumbrados a funcionar. Y me parece que ese es el gran cambio, y es que en el terreno de la política, que se hace a cara descubierta, mano a mano, negociando, a veces ganando, a veces perdiendo, es donde los poderosos no saben manejarse bien, y por eso a veces cometen tantas torpezas. Y la otra palabra de estos días también, es la que la Corte dijo ayer, y es una palabra que tenemos que grabarnos, porque la Corte dijo ayer que lo que estaban pidiendo era inadmisible. Y me parece que es una gran palabra también, para justamente preguntarnos en parte, por qué nuestra sociedad admitió que llegaran hasta acá. Yo creo que también es el avance, y luego hacer una pequeña autocrítica. Y esto me lleva justamente a otra cuestión, para meterme lo que tiene que ver puntualmente con el contexto de nuestra ley, es que hay una trampa que se está planteando, que intentan plantear algunos, que se trata de decir que esto es una guerra del gobierno nacional, del actual gobierno contra Clarín, y por eso dicen es una ley contra un grupo y demás. Basta recorrer la historia para ver dos cosas. Una, que si uno toma frases, momentos, decisiones, del recorrido de esta ley, se da cuenta que los más poderosos, poderosos, supuestamente, siempre han tenido problemas con este grupo económico, lo que demuestra que el más poderoso era este grupo económico, y no los definidos como poderosos. Un solo elemento para tener en cuenta, los dueños de la vida y la muerte de nuestro país, durante la década del 70, no se animaron, en el artículo 45, del decreto ley 22.285, no se animaron a permitir, que un diario fuera dueño también de un canal y de una radio. Si los dueños de la vida y la muerte no se atrevieron a cederle semejante poder a un grupo económico, es porque imaginemos lo que significa el poder de ese grupo económico. De ahí para acá, tuvimos gobiernos hackeados, incluso el de quien les dio todo. También contra él fueron cuando no les sirvió más, cuando no les fue más útil. Y por otro lado, en paralelo con esto, mientras los gobiernos iban siendo hackeados, una cantidad de instituciones, organismos, universidades, todo lo que ya sabemos, lograron en un país como la Argentina, que tanto cuesta conseguir, a veces, consensos básicos para poder avanzar, lograron esos consensos básicos. Entonces, si hablamos de 30, 35 años de pelea de un grupo económico contra las instituciones, y si hablamos de cientos de organizaciones que pudieron ponerse de acuerdo, no podemos decir que esta es una pelea de un gobierno contra Clarín. Es una pelea de la democracia que lo que pretende es que finalmente las reglas del juego que se pongan sean las de la democracia. Nada más que eso. Yo ahora le voy a dar la palabra a Tristán Bauer para que arranque con esta mesa, pero simplemente quiero decir que estamos a las puertas de algo que va a ser histórico para la Argentina, si es que lo logramos. Y es que finalmente sean las instituciones las que pongan las reglas del juego, las que acoten el poder de un grupo que hace décadas lo único que quiere llevarse puesta a la República. Me parece que estamos frente a un momento histórico, hay que cuidarlo, ser muy prudente, muy cuidadoso justamente, pero puede ser la bisagra de lo que tiene que ver con las reglas del juego que pone la democracia en la Argentina. Muchas gracias y le doy la palabra entonces a Tristán Bauer. Gracias Mariana, bienvenido Juan Manuel Aval Medina, jefe de gabinete, Alfredo querido, Martín, bienvenidos los 50 directores de nuestras radios nacionales que están aquí presentes, Martín Bonavetti, director de Canal 7, María Ceane, directora de Radio Nacional, Santiago Álvarez, de TELAM. Muy bienvenidos a los compañeros periodistas agraviados la semana pasada, denunciados penalmente por quienes dicen ser palarines de la libertad, de la libertad de prensa. Gracias Sandra Russo, gracias Roberto Caballero, gracias Javier Vicente, gracias Edgardo Moca, gracias Nora Veira, gracias Orlando Barone, gracias por su dignidad y por su firmeza de todos los días. estamos aquí en nuestra casa, en la televisión pública argentina, cuando asumió Néstor en el 2003, realmente el estado de este canal era patético, se veía en las cámaras, en los equipos, en la estructura edilicia, en el tratamiento a los técnicos, a los artistas, el deterioro del estado argentino. así como fue tan claro en aquellos años, 2001, 2002, 2003, uno veía nuestras escuelas, uno veía nuestros hospitales, también, y son testigos los directores de nuestras radios nacionales, veía el estado de los medios públicos y era una radiografía de lo que el neoliberalismo había querido hacer con nuestra república, con nuestra patria. de aquel canal destartalado, hoy con orgullo decimos que es el primer canal de la república argentina que transmite íntegramente en alta definición con un enorme nivel de calidad en su programación y que es un grupo humano de más de mil trabajadores que todos los días nos proponemos dar el mejor servicio para nuestro pueblo. Lo mismo ocurre con Radio Nacional y gracias María Cevane y gracias a los 48 directores de las radios por su tarea cotidiana. La historia de nuestra patria, la historia de nuestro país tiene mojones y sin duda un mojón importante de crecimiento democrático, de crecimiento de nuestra libertad fue cuando hace tres años logramos sancionar la nueva ley de servicios audiovisuales. Qué emoción aquella noche cuando los argentinos logramos dejar atrás la ley de la dictadura militar firmada con la mano ensangrentada del genocida de Videla y avanzar con la sanción de una nueva ley de la democracia para todos. Cuántos años de gobiernos democráticos constitucionales tuvimos que atravesar y sin embargo tanto tiempo pero finalmente llegó aquel triunfo. Este canal tuvo un rol muy importante en aquel debate en aquella lucha yo quiero agradecer hoy especialmente a todos los trabajadores de Canal 7 cuando la ley estaba naciendo. Nuestra presidenta define esta ley como una ley del pueblo. Es muy lindo eso que canta don Alfredo Citarroza crece desde el pie y esta ley fue creciendo desde el pie y con aquellos 21 puntos y con las organizaciones sociales acompañado con la movilización popular fue tomando forma y creo que en esa pelea fue muy importante que desde aquí todas las mañanas transmitíamos en vivo y en directo los foros que se hacían a lo largo y ancho de la república. Creo que esa es una función importante de los medios públicos y es curioso cuando uno ve en estos días la tensión que genera en nuestra sociedad el 7 de diciembre. Pero como decía al comienzo la historia nuestra historia tiene mojones y el avance de la democracia en la Argentina tiene puntos importantes fechas importantes momentos hombres y mujeres importantes. Cuando miramos para atrás un poquito y vemos el crecimiento de nuestra democracia sin duda y tenemos un nuevo aniversario 100 años de la ley Céspedia ha sido un hito fundamental por lo que significó el voto popular a partir de la ascensión de esa ley. Pero no fue el crecimiento total se hacen las construcciones paso a paso tuvieron que venir ese otro matrimonio tan importante de nuestra historia nuestra política como fueron el general Perón y Eva Perón para que las mujeres voten y de la mano del voto femenino el crecimiento y el andar de la democracia. Y para mí lo que estamos viviendo hoy los argentinos tiene que ver también con esto de dar nuevos pasos en la democracia porque todos sabemos la importancia fundamental que tienen los medios en la sociedad humana actual en la sociedad universal como esos medios crean valores simbólicos como esos medios marcan la realidad y lo que aconteció en nuestro país la dictadura primero y los diarios de la dictadura Clarín y Nación que callaron tanto en aquellos tiempos y que muchas veces y basta con mirar las líneas editoriales le pusieron palabra a esa cultura de la muerte de la mano de esa ley de la dictadura el grupo Clarín fue conformando ese monopolio y entonces fueron construyendo y representando ese relato de la realidad y difundiéndolo en sus diarios en sus radios y en sus programas de televisión y lo que estamos discutiendo en este momento entonces es abandonar aquella mirada monolítica y única e ir a la construcción de un relato que sea el relato nacional y que sea el relato de la diversidad que sea el relato de la democracia y por eso tanta resistencia y todo esto me parece que es muy loable se hace de la mano del voto popular ya no todo se puede comprar y se puede vender ya son nuevas las reglas del juego que entran en este en este crecimiento lo que estamos desarrollando y donde los medios públicos tienen un un rol fundamental en esta nueva etapa es un nuevo mapa mediático en la República Argentina y nos toca hacer vanguardia en ese sentido en el mapa de nuestra América y pasamos de ser referencia en todo el proceso de transformación que estamos viviendo los latinoamericanos para mí vienen tiempos de triunfo y tiempos de victoria tiempos donde la mirada no va a ser más la monolítica de un grupo poderoso sino que van a aparecer van a florecer las diversas miradas que tienen nuestros pueblos que tienen los periodistas que tienen los que manejan la comunicación los artistas los grandes comunicadores sé sé como lo hablamos acá con Gabriel en uno de los foros que hicimos que la lucha es difícil pero que la fuerza del pueblo es invencible estoy convencido que en la figura de quien está aquí Martín Sabatella que hoy le toca conducir este proceso de la extraordinaria mano de nuestra presidenta sé Martín que nos llevará hacia el triunfo y que será este el triunfo de nuestro pueblo lo que hacemos los medios públicos canal 7 las radios nacionales el canal de Trenkelauken asumimos el compromiso de seguir trabajando todos los días por medios de calidad al servicio de nuestro pueblo al servicio del crecimiento de la democracia y al servicio de una palabra que me parece que finalmente es la clave de todo este proceso al servicio de la libertad creo que lo que estamos debatiendo los argentinos hoy es un nuevo concepto de libertad en un marco democrático donde los derechos se van ampliando gracias Juan Manuel por tu tarea cotidiana gracias Alfredo gracias Martín y estoy absolutamente convencido que el día 7 que es un día de nacimiento es como diría Julio Cortázar también un hecho del azar hermoso que nazca allí en Bariloche el 7 diciembre el primer canal de los pueblos originarios de la República Argentina de la mano de los pueblos originarios de la mano de los pueblos originarios de la mano del voto popular vamos a vencer a todas las corporaciones por mayor libertad justicia y equidad para todos los argentinos muchas gracias a todos les acercamos a todos que este encuentro está siendo transmitido en vivo a través de canal 7 de la televisión pública radio nacional y que también puede ser seguido a través de www.tvpublica.com.ar seguidamente vamos a escuchar al señor presidente de la autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual don martín sabatella bueno buenas tardes a todos y a todas para mí es un gusto un honor estar aquí poder compartir esta tarde con todos ustedes en esta mesa con tantos compañeros y compañera de muchos años y en primer lugar hacer un profundo reconocimiento a los hombres y mujeres que desde hace muchísimo tiempo vienen trabajando para lograr las transformaciones de la comunicación las transformaciones en el mundo de la comunicación popular de la comunicación audiovisual que hoy estamos viviendo que hoy se están protagonizando al calor por supuesto de la voluntad política de profundas transformaciones que fundó Néstor Quirino en el 2013 y que lidera la actual presidenta de la nación y digo una historia de muchos y muchas porque si algo estoy convencido que las cosas no empiezan cuando uno llega ni termina cuando uno se va por lo tanto aquí hay un recorrido profundo de mucha militancia de militancia social política cultural gremial académica de hombres y mujeres que desde hace casi 30 años vienen debatiendo para tener una ley de la democracia que deje atrás una norma oscura de la dictadura militar para poder tener una ley que democratice la palabra que democratice las voces que permita que se exprese lo plural diverso y multicolor de nuestra patria que el conjunto de nuestro pueblo sus tradiciones su cultura su historia pueda tomar la palabra y esa ley que durante años vinieron militando debatiendo discutiendo en distintos rincones de la patria con muchísimo debate al principio seguramente en soledad quienes impulsaban esto y en eso mucho tiene que ver con los hombres y mujeres que hoy están acá que todos reconocemos que todos sabemos de su historia de su trayectoria y entonces en este momento histórico de profundas transformaciones vive dialoga con esa historia profunda de esos compañeros y compañeras del mundo de la comunicación que venían peleando hace tiempo por esto como este profundo momento de transformación que vive la argentina dialoga con lo mejor de la historia de nuestro país y la historia latinoamericana dialoga con lo mejor de esas luchas populares con la potencia plebeya de esas luchas populares de hace muchísimos años quiero decir hay un momento muy profundo y que tiene que ver con lo mejor también de nuestra de nuestra historia entonces primero ese reconocimiento ese reconocimiento profundo porque digo como lo dijo la presidenta en el encuentro nacional de la comunicación en Mar del Plata esta ley es hija de todo eso esta ley es hija de esa militancia y también yo creo es hija del encuentro de esa historia de esa militancia con un gobierno que tiene la voluntad política profunda de transformar de romper el molde de romper el estatus quo de marcar un antes y después y en ese sentido esta historia se encuentra con un gobierno con la voluntad de transformar con la voluntad de distribuir y en este caso de distribuir la palabra y entonces esa historia militante se encuentra con la voluntad política transformadora de este gobierno y así llega al congreso y así construye mayorías y así se logra que tengamos esta ley y que insisto que está al calor de este momento de profundas transformaciones que inaugurado en el 2003 recupera el rol del Estado recupera el rol del Estado como garante de la construcción de una sociedad de derechos de derechos civiles políticos sociales culturales económicos para todos y todas y no para una parte y recupera el valor de lo público como lo de todos y de todas y no como lo de nadie como durante muchos años quisieron construir justamente para quedárselo también unos pocos al servicio de unos pocos para que esa democracia no sea para todos y todas sino que sea para una parte y en ese sentido entonces también el orgullo de ver los medios públicos hoy en la Argentina y el rol que tienen en esa comunicación popular democrática y el orgullo entonces del trabajo que están realizando el conjunto de compañeros y compañeras que hoy están acá que vienen haciéndolo desde hace desde hace mucho tiempo y por supuesto que hoy nos toca estar cerca de de un momento también muy importante porque la verdad que esta ley ya tiene tres años de estar promulgada y durante muchos años estuvo imposibilitada su aplicación integralmente porque se aplicó en un montón de esos aspectos y también quiero reivindicar eso porque hay una historia de quienes tuvieron que aplicar la ley durante estos años imposibilitados en algún aspecto pero también con la posibilidad de hacerlo en otros y ahí vemos el resultado de eso vemos la cantidad de nuevas emisoras radiales y televisivas que existen vemos la cantidad de radios por ejemplo de pueblos originarios la cantidad de productoras las horas de producción de comunicación audiovisual independiente que hoy existen vemos lo que significa la televisión pública la televisión digital abierta una cantidad de cuestiones que se han avanzado pero por supuesto que estábamos frenados por esas acciones concretas que hubo desde los grupos concentrados para que no se aplique integralmente para que no se aplique en su conjunto en su totalidad la ley porque la verdad que la ley busca pluralidad diversidad democracia de la palabra busca que estén todas las voces busca que haya más libertad de expresión derecho a la información y para eso entiende la ley que tiene que enfrentar las tendencias monopólicas la concentración mediática las posiciones dominantes que generando competencia de leal lesionan el mercado de la comunicación audiovisual lesionan la posibilidad de que existan todas las voces y por eso entonces necesitamos la aplicación integral de la ley justamente para poder cumplir con esto de poder como lo dije en varias oportunidades que no haya un gigante toma todo que lesiona el resto sino que haya pequeños medianos o grandes que puedan compartir el mundo de la comunicación audiovisual y articular profundamente al sector público al sector privado a las organizaciones populares sin fines de lucro para que en conjunto tengamos las herramientas que nuestro pueblo necesita para garantizar ese derecho a la información y para poder para poder expresarse y así que bueno estamos ahora de cara al 7 de diciembre que no es una fecha que este que puso el gobierno nacional que puso el AFCA el 7 de diciembre es la fecha que estableció la corte el 7 de diciembre es una fecha que ha establecido la corte suprema de justicia y que a nuestro entender con las resoluciones de estos días ratifica esa fecha porque ratifica entonces al no prorrogar las medidas cautelares ratifica la fecha tope de la medida cautelar en el 7 de diciembre y estamos trabajando para que el conjunto de los grupos económicos que están por encima de lo que la ley prevé presente en su plan de adecuación antes del 7 de diciembre sabiendo también que si algún grupo se niega a hacerlo y esperamos que todos estén dentro de la ley antes del 7 de diciembre porque eso es lo que corresponde porque nadie puede estar por encima de la ley porque nadie puede creer en un país que tiene coronita que tiene privilegios la ley es para todos la ley la tienen que cumplir todos y no cumplir la ley es desafiar la democracia es desafiar el estado de derecho es desafiar los poderes del estado y nadie puede creerse por encima de estos poderes pero digo si alguien obviamente si algún grupo no presenta su plan de adecuación sabemos que a partir del 7 de diciembre el estado tiene que actuar de oficio poniendo en marcha la transferencia de oficio para que todos estén adecuados para que la ley se haya aplicado para todos y para que entonces podamos seguir dando estos pasos a favor de mejorar la calidad de nuestra democracia sabemos también que en estos días hubo varios debates porque a medida que va acercándose al 7 de diciembre se van generando discusiones primero se quiso presentar la ley como que venía a cercenar la libertad de expresión lejos de eso todos sabemos que es una ley profundamente comprometida con la libertad de expresión y que el propio relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión Fran Larroé la pone como ejemplo para el continente y para otros países del mundo pero quienes decían que venía a cercenar la libertad de expresión son los mismos que quieren meter presos periodistas por sus opiniones más allá de que se arrepientan y está bien que se arrepienten porque estaba mal está muy mal haber siquiera pensado eso o haber hecho semejante denuncia después también se ponía como argumento que la ley venía a perjudicar la fuente de trabajo eso lo queremos ratificar una vez más lo que hemos dicho infinidad de veces la aplicación integral de la ley por mandato a parte de la Presidenta y por la propia ley como preocupación central de la Presidenta de la Nación acorde a este modelo de crecimiento con inclusión social de más trabajo la aplicación integral de la ley tiene que proteger el conjunto de los puestos de trabajo y además también generar más inversión y más trabajo nuevas opciones laborales por lo tanto también eso es falso después se dijo en algún momento que la ley venía a que no esté Suara a que no esté Tinelli o a que no esté tal periodista o tal programa lejos de eso porque la ley no habla de los programas no habla de los periodistas la ley habla de quienes son los titulares de los medios el programa el programa de radio el programa de televisión lo elige nuestro pueblo cuando prende la radio o cuando prende la televisión y no opina la ley sobre eso después también se quiere decir que la ley se aplicaba con distinta vara para unos que otros lo que está permitido para uno está permitido para el otro lo que está prohibido para uno está prohibido para el otro la ley es pareja para todos y se aplica igual para todos y eso es lo que presentamos también en la conferencia de prensa donde vimos que hay 20 grupos que tienen que adecuarse si se habla de uno no es porque la ley es para uno en particular para dos o para tres si se habla más de uno que del resto es porque ese uno dice que no va a cumplir la ley si no se tendría que hablar de todo el mundo igual de una ley de la democracia que deja atrás una norma de la dictadura y que se tiene que aplicar para todos y que hay 20 grupos que tienen que tienen que adecuarse entonces vamos a trabajar fuertemente en este rumbo el mandato de la presidenta es muy claro hacer cumplir la ley sin privilegio ni excepciones para nadie y que podamos entonces todos los argentinos y argentinas que sinceramente estamos orgullosos de tener esta ley de la democracia como fue construida como fue votada con amplia mayoría y estamos absolutamente convencidos que nuestra democracia necesita de esta ley seguir trabajando entonces para que nuestro país siga dando los pasos necesarios al calor de este rumbo de profundas transformaciones que lidera la presidenta para seguir ensanchando y profundizando nuestra democracia para que haya más pluralidad más diversidad para que haya en definitiva más libertad como lo expresan nuestros medios públicos de los cuales estamos orgullosos muchas gracias estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Nacional y de Canal 7 en la Televisión Pública y a través de su página web tvpublica.com.ar a continuación va a hacer uso de la palabra el señor secretario de Comunicación Pública de la Nación Alfredo Escochimarro bueno buenas tardes se ha dicho muchísimo sobre el tema de la ley de medios obviamente yo voy a dar dos o tres detalles porque me cuentan me encanta hablar sobre las anécdotas para que vean que esto no es una cosa nueva y es una política de Estado por ahí debe estar me imagino que Lorenzo Hernández de Río Turbio ¿se acuerdan cuando fallecieron los mineros en Río Turbio? que fue una explosión de una mina el entonces presidente Kirchner le dijo al ministro Julio De Vido anda a Turbio dale toda la asistencia que necesiten fíjate que lo que necesitan quiso ir para allá me acuerdo que estábamos en una provincia y de esa provincia nos fuimos a Turbio era un un drama tremendo por la muerte de 14 mineros me acuerdo que una noche no sé si está por acá Lorenzo una noche está mira Lorenzo se debe acordar que es de Radio Nacional de Turbio me acuerdo no me va a dejar mentir me acuerdo que fui a visitar le dije al ministro De Vido tengo ganas de conocer Radio Nacional de Turbio entonces me fui a Radio Nacional de Turbio estamos hablando hace muchísimos años entonces me encuentro a una persona que me recibe espéreme espéreme un segundito que tengo que pasar este disco estaba con un vinilo entonces volvía yo soy Lorenzo Hernández estoy a cargo de Radio Nacional el panorama era desolador estaba solo empezamos a hablar la cantidad de personal ¿cuántos tenés? no, tengo uno que ahora está revisando si está bien espéreme un segundito que tengo que cambiar otra vez el disco el disco ¿me equivoco Lorenzo? no me dice no entonces me dice vamos a seguir haciendo patria acá necesitamos progresar yo tengo mi coche vengo todos los días abro la radio cierro la radio somos muy pocos a voluntad porque entendemos lo que implica Radio Nacional en la República Argentina tenemos algunos trámites atrasados por favor ayúdennos desde el gobierno central a poner en valor lo que era la única radio de la zona eso es un antecedente de por qué estoy realmente muy feliz hoy el ejemplo les puedo decir que no menos no menos no menos de dos o tres veces por mes Lorenzo llamaba y decía ¿cómo está mi trámite para dar asistencia a la radio nacional? díganme si no tenía la camiseta puesta solo estaba fijate si tengo operador esperá que voy a ver si consigo un locutor entonces cuando veo este tipo de debates parece que hubiera sido hace años y fue a la vuelta de la esquina este proceso de transformación es una política de Estado me acuerdo que lo veo ahora a Tristán la veo a María obviamente cuando asciende en el rating voy a dar después un poquitito al tema de los ratings como asciende Radio Nacional hoy en la grilla de los de las redes misos entonces bueno mucho más orgulloso pero lo veo a Tristán hoy y otra anécdota imagina que son todos comunicadores les encantan este tipo de cosas ¿de acuerdo? que el expresidente Kirchner le agarre y le dice a De Vido Canal 7 está destrozado nuestra política es los medios públicos fijate que es lo que hay que hacer me acuerdo una vez estaba Cristina Kirchner y De Vido tenés que arreglarlo y esa tiene que ser nuestra política le dice Cristina y Leto dice obviamente Cristina Julio De Vido obviamente lo vamos a hacer vinimos acá una tarde y se ven recordar que no había ni paneles en las paredes no había paneles me acuerdo de la anécdota que los switcher master estaban con las latas o los controles estaban con las latas por la gotera cuando las steady estaban escondidas cuando había que hacer un caminito por el costado no fíjate camine por acá ministro habíamos sido con arquitectos fíjese por acá si pisa acá se va a deteriorar esta consola guarda con el sonido pasemos el foco del estudio 2 al estudio 3 era una cosa tremenda ver esto alta definición la primera ¿no? los móviles con 14 cámaras 14 cámaras con el personal totalmente con un nivel de entrenamiento absoluto de los mejores de los mejores canales del mundo ¿cómo no me voy a poner contento? que exista este debate hoy por hoy aquí la evolución es tan grande que uno tiene que como dice abdicarse ante la ante la verdad esto no es una política que comienza de la mañana a la noche el resultado de la ley de medios ya también estaba tratado como una política necesaria para abolir la guerra de la dictadura aparte Radio Nacional dirigida por periodistas a mi me encanta que esté María acá por la historia la trayectoria y de muchos tantos entonces como uno no va a estar orgulloso de ver cuando hace poco un encuentro en Chubut sobre los medios públicos estaban casi todos los canales provinciales desesperados por subir a la tecnología de TDA lo maravilloso que tiene también el tema de la ley de medios es que pone un piso a la tecnología yo me acuerdo que hablábamos allá en Chubut yo les decía fíjense y tomen como ejemplo canal 7 la nueva insignia que tiene que ser para todos ustedes el diálogo cotidiano que a veces se hace un poco tortuoso con alguno de los gobernadores es decir cuando tenés listo tu canal público cuando vas a tener tu canal público para ponerlo en la televisión digital ¿viento? Tristán dice bueno tenemos que ampliar tenemos que buscar una base todos los canales públicos los gobernadores dicen pero mi canal provincial va a poder ser visto en otra provincia de eso se trata o en tu documento dice que vos sos de una provincia y de otra provincia dice que es de otra provincia no somos todos argentinos esa es la concepción que yo quiero decir la política de Estado que no viene de ahora es el proyecto que siempre tuvieron Néstor y Cristina el expresidente y la presidenta de la nación plasmado con gestión ella dice hay que trabajar hay que laburar dice ella y permítanme brevemente porque me encanta este tipo de cosas que yo les decía en función de que veo el crecimiento que ha tenido Radio Nacional y lo que lo que yo catalogo como una injusticia en función de los ratings el otro día hablaba en Mar del Plata de no sé si habla de Monopoly pero me dice no porque hay una más pequeña que se yo sobre el tema de las mediciones lo que implica dar bueno a las empresas los ratings en función de la colocación de la pauta publicitaria entonces yo les dije en el encuentro de comunicadores audiovisuales sería interesante debatir no desde el Estado sino desde las universidades desde las ONG generar crear hacer laboratorios para hacer un sistema de rating acorde a la realidad absoluta que existe en todo el país ¿por qué? cuando me dicen no mira porque tal medio representa tanto si me hablan de un canal quizás es el único y el público quizás es el único los demás son menores ¿cuál es el nivel de representatividad que tiene el canal público en esa localidad? el 100% entonces ¿de qué me hablan de comparación? o solo se tiene que hacer en un radio muy limitado en algunos barrios y no alejado de lo que es el AMBA porque las empresas de publicidad vienen con eso y te dicen yo pongo acá yo pongo acá yo pongo acá no es que el Estado quiera tener injerencia lo que estoy diciendo es incentivando para que exista ese análisis o muchos dicen no porque tal programa en Canal 7 tiene tanto de rating estoy totalmente convencido que no es así estoy totalmente convencido que es así entonces es lo que yo propongo que hoy en estos jóvenes 30 años de democracia ojalá que sean eternas y que estoy convencido que van a ser eternos porque es un derecho adquirido ya si este debate se plasma en la sociedad es mucho más madura de lo que muchos medios piensan creo que este debate se tiene que hacer y poner sobre la mesa no para que tenga gerencia el Estado sino para que la propia sociedad demuestre y tiene abajo esos mitos de tal programa tiene tal rating tal programa tiene tal rating tiene que poner determinada publicidad o no poner determinada publicidad creo que la sociedad ha madurado muchísimo les conté la anécdota de Lorenzo parece que hubiera sido hace años y fue ayer la evolución es tan dinámica de lo que implica la comunicación a nivel de medios públicos como incluso privados que la vertiginosidad de la tecnología hace que nos ayornemos día a día quien iba a pensar que iba a tener semejante cantidad de móviles en alta definición hoy por hoy la televisión pública sin lugar a dudas es eso eso es lo que quiero plasmar el debate seguir insistiendo sobre ese tipo de cosas la ley de medios la aplicación es absoluta que no les quepa la menor duda la multiplicidad de voces como decía Martín comienza ahora en su plena vigencia siempre estuvo siempre los reganedientes de algún artículo judicial pero en la secretaría han venido de todas las partes del país y les hemos abierto la puerta entonces yo creo que este debate es una madurez absoluta por parte de la comunicación y que la comunicación pública sea un mascarón de prueba hacia donde vamos me parece que es una cosa para festejar pero hasta rabiar hasta que dejar las palmas de la mano colorada por eso para fidelizar bueno y corte le quería contar esas anécdotas pero también subrayar lo que había dicho la presidenta y que como el caso de Lorenzo que estoy totalmente convencido que él es absolutamente en transitivo para todos cuando la presidenta dijo en Mar del Plata si ustedes no aflojan yo no aflojo estoy convencido que es de la comunicación desde la televisión pública desde la radio nacional de toda la radio nacional y de todos los medios sin distinción no vamos a aflojar para apoyar a la presidenta muchas gracias aplausos transmitiendo a través de la radio nacional y canal 7 de la televisión pública y a través de su página web tvpublica.com.ar se procede a continuación a la firma del acuerdo compromiso del sistema público de medios para el desarrollo de una sociedad con equidad de género el acuerdo compromiso que se firmará esta tarde se enmarca en la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual 26.522 e incorpora la perspectiva de género se establece que el sistema nacional de medios públicos se compromete a realizar acciones para erradicar la discriminación violencia maltrato y humillación específica de las mujeres en los medios por su condición de género se promoverá la difusión de imágenes integrales de mujeres evitando que sean representadas mediante estereotipos de género tanto en aquello relacionado con sus atributos físicos como en lo vinculado a roles fijos de desarrollo en el ámbito productivo y reproductivo buscando realizar un periodismo de calidad que fomente la no discriminación el respeto a la diversidad y el desarrollo de sociedades igualitarias para dar paso entonces a esta firma del acuerdo compromiso invitamos en primer lugar a acercarse para plasmar su firma al señor presidente del directorio de servicios de radio y televisión de la universidad nacional de Córdoba Esteban Falcón Invitamos a continuación al señor director de LU 91 TV Canal 12 RTA Sociedad del Estado Luis Bona recordamos es el acuerdo compromiso del sistema público de medios para el desarrollo de una sociedad con equidad de género enmarcado en la ley de servicios de comunicación audiovisual 26.522 invitamos a continuación a acercarse al estrado para plasmar su firma en este acuerdo al señor presidente de Telam de la agencia de noticias Telam el doctor Santiago Álvarez firmando el acuerdo compromiso del sistema público de medios para el desarrollo de una sociedad con equidad de género enmarcado en la ley de servicios de comunicación audiovisual 26.522 va a estampar su firma seguidamente el señor presidente de radio y televisión argentina don Tristán Báugar seguidamente estampará su firma el señor presidente de la autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual don Martín Zabatella finalmente firma el acuerdo compromiso del sistema público de medios para el desarrollo de una sociedad con equidad de género el señor jefe de gabinete de ministros de la nación doctor Juan Manuela Balmedina transmitiendo en vivo a través de radio nacional canal 7 tv pública y a través del sitio de internet tvpublica punto com punto ar acto seguido hace uso de la palabra el señor jefe de gabinete de ministros de la nación doctor Juan Manuela Balmedina buenas tardes a todos y a todas quiero en primer lugar y como tema cuestión más importante traerles a todos y a todas los saludos el acompañamiento y toda la fuerza de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner que me pidió muy especialmente que compartiera con ustedes tanto los agradecimientos por la tarea que vienen realizando día con día con tantas ganas con tanta fuerza como la importancia de este acuerdo que estamos firmando en primer lugar sumarme acá se han dicho muchas y muy correctas cosas que comparto absolutamente pero me cuesta no empezar por el agradecimiento recordando lo que hablaba Alfredo recién lo que son hoy nuestros medios públicos recordar lo que eran hace no demasiado tiempo que opinamos los argentinos y las argentinas que eso opinaba afuera cuando se hablaba en otros medios públicos y pensar el enorme orgullo que hoy todos sentimos cuando lo vemos a todos y cada uno de ustedes desde cada una de las radios nacionales desde cada uno de los espacios pasando por este canal este maravilloso canal que nos ha devuelto las ganas de mirarlo de sentirlo de compartirlo por nuestra radio nacional por TELAM por Encuentro por Paca Paca por Inca TV realmente es un orgullo y uno comparte permanentemente con amigos con visitantes con gente que viene del resto del mundo ese enorme orgullo de sentirnos parte de algo distinto a todos habrá pasado lo mismo a mis hijas viendo Paca Paca disfrutando a Zamba y pudiendo abandonar ese idioma neutro con el que hablaba hace no demasiado tiempo porque solo podían ver dibujitos de Miami y ahora emocionándose con la historia de Belgrano de Rosa de Sarmiento recuperando nuestra historia desde ahí compartí una anécdota hace muy muy poquito fui con mis hijas a Tecnópolis esa maravillosa también maravillosa muestra lo que los argentinos somos y sobre todo lo que podemos llegar a ser si seguimos por esta senda y me acuerdo de la enorme alegría después de haber recorrido varias cosas ver los dinosaurios cosas maravillosas pero la enorme alegría que sentían mis hijas cuando recurrieron esa maravillosa muestra de Paca Paca y podían reencontrarse con la historia verla sentirla compartirla y pensar que distinto hasta hace cuánto demasiado poco tiempo hace nada que distinto nos sentíamos con nuestra historia con nosotros mismos con todas esas cuestiones bueno todo eso que hemos logrado obviamente obviamente tiene que ver con esa enorme política maravillosa política iniciada ya por el año 2003 por Néstor Kirchner y continuaba por Cristina y profundizada por Cristina pero también por la tarea que vienen realizando ustedes todos los días llevando a la acción llevando a la práctica con películas con imágenes con escenas con conceptos y con ideas todas esas políticas en cuestiones concretas que nos permiten ver y llegar hoy al conjunto de los argentinos y también la importancia resaltar y comentar la importancia de este acuerdo que estamos firmando hoy hace tiempo que veníamos trabajándolo y se nos ocurrió que era exacto hacerlo hoy hoy estamos cerca digamos hace pocos días pasado el 25 de noviembre el día que las Naciones Unidas han nombrado como Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer recordando un terrible suceso en Dominicana y la importancia de sumar la perspectiva de género y el combate contra la violencia en los medios públicos porque parece mentira ¿no? pero cuando uno ve lo que es las imágenes estereotipadas estandarizadas comercializadas de la mujer que siguen siendo hoy mayoritaria en los medios de comunicación del mundo uno prácticamente como le pierde noción de esto hay un estudio reciente que comenta por ejemplo que frente al más del 50-52% de la población mundial que son mujeres solo el 24% de las noticias tienen protagonistas a mujeres de ese 25% la mayoría no las tiene como expertas por ejemplo de cada 5 expertos que hablan en la televisión uno solo es mujer el resto no lo es uno solo es mujer y el resto no lo es hay un enorme sesgo que todos nosotros reproducimos casi sin darnos cuenta y vamos haciendo reproducir para adelante sin darnos demasiado cuenta de lo que estamos haciendo y justamente que mejor que firmar este acuerdo que estoy muy contento que lo haya firmado Martín porque va a ser su tarea desde el AFCA llevarlo a los medios privados para que también los medios privados se sumen a acordar y tomar la perspectiva de género y la lucha contra la violencia y contra todo tipo de discriminación hacia la mujer como política central en la tarea poder hacerlo acá justamente cuando estamos hablando de la ley porque si como bien se dijo antes y no quiero repetir algo expresa lo que esta ley significa eso es exactamente pluralidad diversidad y democracia lo que esta ley significa lo que esta maravillosa ley que hemos construido colectivamente desde hace tanto tiempo que hoy se esta plasmando y que finalmente vamos a llegar a que se cumpla igual para todos sin ningún tipo de privilegio lo que hace es precisamente poder expresar esa pluralidad en el cual todas las miradas todas las perspectivas todas las visiones tienen que valer lo mismo porque si hay algo que tenemos que terminar en nuestra Argentina es que haya voces que valgan más que otras que haya acentos que valgan más que otros que haya tonadas que valgan más que otras que haya discursos que valgan más que otros esta ley precisamente lo que busca es que todos y todas seamos iguales y podamos hablar expresarnos debatir disentir coincidir pero en un maravilloso espíritu de pluralidad de apertura y de democracia y eso es precisamente lo que esto se trata por eso obviamente que esta ley no es absolutamente contra nadie es una ley que justamente lo que busca es que se refleje permanentemente esa pluralidad esa diferencia de mirada esa diferencia de acción que hoy ya lo estamos viviendo porque nos lo decía nuestra presidenta recientemente en Mar del Plata no es casual esta sensación que sentimos hoy los argentinos que empezamos a ver el nivel de nuestras producciones que nos enorgullecemos del nivel de nuestras películas de nuestras series las vemos ganar premios internacionales el día de ayer Vilma Rousseff que se confesaba amante del cine argentino nos contaba de determinadas películas y charlaba con Cristina y hablaban de infancia clandestina otra maravillosa película digo este enorme espíritu de creatividad de libertad de espíritu de producción que estamos viendo tiene que ver con esta ley porque todos sabemos la cantidad de nuevos puestos de trabajo en esta área que vemos todos los días no es casual hay nuevas productoras nuevas series nuevos productos nuevas miradas nuevos pensamientos que justamente la creación la creatividad que obviamente finalmente como lo decía también nuestra presidenta tiene que ver con los talentos individuales pero esos talentos individuales se nutren en su sociedad en su pueblo viven en una comunidad es en esa comunidad que hoy vemos de diversidad de democracia de libertad absoluta que se puede pensar decir opinar lo que uno quiera y está maravillosamente bien es lo que está justamente por detrás de este gran renacimiento cultural productivo creativo artístico que todos sentimos todos los días y es precisamente esto de lo que estamos hablando estamos hablando de que cada vez haya más que cada vez haya más voces cada vez haya más expresiones cada vez haya más miradas y nuestra única cuestión es que nadie en la argentina pueda monopolizar eso porque los monopolios y esto hay que decirlo lo que hacen es achatar es estandarizar es pasteurizar la realidad y transformarla en algo aburrido gris en el cual solo una mirada vale y todas las demás no existen por eso lo que se trata es precisamente esto es lo que dijo Néstor es lo que dice Cristina que haya muchas y cada vez más voces más diversas más distintas que nos critiquen más que nos discutan más obviamente pero cada vez más y cada uno defendiendo sus propias ideas sus propios sueños sus propios valores porque la comunicación y la cultura y el arte son las formas que los pueblos las sociedades se piensan y se sueñan a sí mismos nuestras novelas nuestras producciones radiales televisivas series de televisión etcétera etcétera nos expresan a nosotros mismos y justamente eso no puede ser monopolizado porque eso tiene que expresar esa gigantesca diversidad que permita a los formoseños sentirse expresar soñando ahí a los tucumanos esa manera allá en el sur lo mismo a cada uno en lo mismo y construyendo esa enorme comunidad argentina esa enorme comunidad latinoamericana que es fuerte precisamente en su diversidad en su diversidad de tonadas en su diversidad de acentos en su diversidad de miradas en su diversidad de colores en su diversidad de expresiones y de eso precisamente se trata el momento que estamos viviendo estamos yendo para profundizar esa senda de democracia estamos yendo para profundizar esa senda de diversidad la democracia y para terminar con una breve reflexión más casi de politólogo que de funcionario la democracia tiene que ver básicamente con esto con este sueño colectivo con esta idea de que todos podemos autogobernarnos el pueblo autogobernándose a sí mismo el autogobierno y la idea republicana de la red pública como la cosa pública como esa esfera de debate en el que todos podemos discutir disentir debatir y construir en conjunto eso necesariamente en una sociedad mediada en una sociedad donde los medios tienen cada vez ese rol más fuerte e importante solo puede lograrse precisamente cuando todos y todas podemos escucharnos cuando todos y todos con nuestros puntos de vista con nuestras distintas diversidades con nuestras verdades relativas como siempre como siempre decía como siempre decía Néstor cada uno podemos encontrarnos y debatir en ese espacio colectivo para tomar las decisiones mejores colectivas posibles ese espíritu de esta ley es el espíritu que hoy está avanzando claramente en la Argentina ese espíritu que está avanzando en América Latina que está avanzando con tanta fuerza en nuestra región ese que expresa con muchísima claridad el momento que estamos viviendo y que sin duda este acuerdo también significa un paso muy muy importante para terminar con esa exclusión terrible que es la de lo no dicho y con este tema es central yo me acuerdo hasta hace no demasiado tiempo que en la Argentina seguíamos diciendo que la ley salpeña y desde que ahora estamos cumpliendo un aniversario que fue obviamente muy importante pero seguíamos llamándola la ley del sufragio universal ¿quién no votaba? ¿quién no tenía derecho a votar? todas las mujeres y sin embargo durante cuánto tiempo las mujeres en las escuelas en las universidades no solo escuchaban sino que enseñaban que la ley salpeña era el sufragio universal dejándose a la mayoría de la población afuera bueno de esto se trata que esto no ocurra más que se puedan escuchar todas las voces todas las miradas todos los sueños se puedan plasmar y trabajar en conjunto para colectivamente seguir generando un país mucho más rico mucho más plural mucho más justo y mucho más igualitario muchísimas gracias sigamos trabajando sigamos soñando con Cristina con todo con cada uno de ustedes porque este país que soñamos hoy entre todos lo estamos construyendo muchísimas gracias con las palabras del señor jefe de gabinete de ministros de la nación doctor Juan Manuela Valmedina y con la firma del acuerdo compromiso del sistema público de medios para el desarrollo de una sociedad con equidad de género damos por finalizado este encuentro los medios públicos en la era de la ley de servicios y con la firma de la ley